Según dice que Fonofobia la pasé pero nunca la jugamos en este mod Seguramente debe ser de otro mod Todo ese mundo ahí todo destruido Fonofobia la pasé pero nunca la jugamos en este mod Fonofobia la pasé pero nunca la jugamos en este mod Me acordé cuando el Juan, el Bouty Pro 15, nos mostró... Porque graba videos de Minecraft ahí De su día a día cada vez que Fonofobia lo graba Y había uno que se lo dejó aceptar Y terminó la grabación así sin decir nada Y después el otro día va y aparece y dice... ¿Cómo es? ¡Hola chicos! ¡Perdón! ¡Volví! ¡Se me cortó la luz! ¡Volví! ¡Se me cortó la vida esto! Dice que no ¡No! 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 Dice que! ز y 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 una canción no y 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 ya no la tuve que jugar en free play de triste triste o llorando según lo de gente aparte del mod la última vez que lo había jugado es ya no se el no se el la 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora se le echartear la corte de la voz. ¡Aca está bien, señor! ¡Vamos a la corte! si no no se van a correr que es moto, puedo grabar no sirven ideas, ideas, sirven ideas y no se van a correr que es moto, puedo grabar ¡Ay, qué perra! No, 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 no no, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Esta canción nunca la escuché pero está muy buena Creador de Existencia Busca canción para ser larga Así que vamos a ver las pibes ¡Vamos! Si más estás bien, todo arreglo al borde de la instrucción ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Barras! ¡Gracias! Creo que es un poco de fútbol. Yo, que no se ve bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.